Como amigo, parece regresando, ando bobo y loco Vendo, ando bajo, una matica y coco Una bachata, tambora, un vaso, romo y soco Soñando estar contigo Si el alma está así Te quiero fuera de mí Fuera de mí Tú ya no quieres Quiero tu querer de mi mente Te he borrado Ya no quiero Besar tu labio Y hoy me voy de rumba, rumba, rumba De rumba hasta coerme un colocón Pa' beber hasta creer que me llamo Ramón Y partime la camisa como camarón Brindo porque soy libre, 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 libre Yo te fui hasta pique, 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 pique Porque lo nuestro está más muerto que frisa Más que la carroña que se come en los buitres Me sobran las damas repartidas por toda España Tengo un barrio Triana, tengo a mi Sevillana Y una galitana que me tira por Guata Y me ensocia el guerrete con fotito que allí Fuera de mí Fuera de mí Ya no quieres Quiero tu querer De mi mente Te he borrado Ya no quiero No, no Quiero ese a tu labio Fuera, fuera De mí te quiero Fuera, fuera Hoy solo quiero rumba Botella Disfruta la vida Que son dos días Tira pa' allá Fuera, fuera De mí te quiero Fuera, fuera Hoy solo quiero rumba Botella Disfruta la vida Que son dos días Tira pa' allá Fuera de mí Ya no quiero Fuera, fuera Fuera de mí Fuera de mí Fuera de mí Besar tu labio Fuera, fuera Fuera de mí Ya no quieres Quiero tu querer De mi mente Te he borrado Ya no quiero, no, no Quiero besar tus labios Tres románticas Del vinilo Pa' el extremismo De quiero fuera de mí De mi mente